Y no canto porque sé, canto para desahogar. ¿Qué mal te ves sin mí? Ya sabes que lo tuyo no es el maldito orgullo. No fijas más mi amor, ¿qué mal te ves sin mí? Con ese amor fingido, ¿por qué tu preferido ya no está junto a ti? ¿Qué mal te ves sin mí? Bien lo dijo mi abuelo, regálale un pañuelo porque te va a llorar. ¿Qué mal, qué mal te ves sin mí? Y con tu nueva vida, tu pensamiento olvida. No sé, ¿qué haces ahí? ¿Qué mal te ves sin mí? Con un trago en la mano y en la otra el fulano. Sé que te vale mi opinión, pero te ves muy mal sin mí. Y no es que me importe tu vida, ni a ti te importa la mía. Pero qué mal, qué mal te ves sin mí. ¿Qué mal te ves sin mí? Durmiendo con el tonto, que vas a dejar pronto, las cosas son así. ¿Qué mal, qué mal, qué mal te ves sin mí? Ni con tu nueva vida, tu pensamiento olvida. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué mal te ves sin mí? ¿Qué mal te ves sin mí? Con un trago en la mano y en la otra el fulano. Sé que te vale mi opinión, pero te ves muy mal. Te ves muy mal sin mí. Y yo también sin ti. Muy buenas noches Bolivia. Iniciamos con la presencia de una estrella internacional. Espinosa Paz desde México, como se lo prometimos. Bienvenido. Nuestro invitado de Gala esta noche, este aplauso es para Espinosa Paz. Muchas gracias. Un aplauso cerrado de la tribuna. ¡Qué buena canción! Oye, la verdad vino porque se ven muy mal sin mí. ¡Ay, Dios mío! ¿Nos vemos mejor ahora? Se ven mejor. Y usted sin nosotras. Creo que yo me veo mejor con ustedes. Vamos a ponerle así. Está bien. Canción hermosísima. ¿Primera vez cantada en Sudamérica? Primera vez cantada en Sudamérica. Se cantó nada más una vez en Televisa y ahora en Star Academy. La segunda vez en Televisa. Y agradecido con la invitación, agradecido con la oportunidad que me dan de poder estar aquí, de poder conocer su cultura, su raíz y su gente, de poder convivir con los muchachos que son muy talentosos que ya estuve por ahí conversando con ellos. Y ustedes que son maravillosamente bellas, hermosas, hermosas y el jurado que mi respeto es también. Y pues gracias por todo. Yo estoy contento de estar acá. Espinosa, el orgullo es para nosotros de recibirlo aquí y además de que nos brinde el honor de ocupar un lugar en la mesa del jurado porque él tendrá que tomar una de las decisiones más importantes en Star Academy. Ya tiene experiencia, ya tiene experiencia, estuvo de jurado en La Voz, en Me Pongo de Pie, reality donde salió gente muy talentosa, ahora va a estar en Star Academy. Ahora me tengo que estar acá, voy a ser, no voy a ser muy duro ni voy a ser muy estricto, voy a dejarme llevar por mi corazón porque al final le cuentas, si no, si, si, dicen que si el mundo no se manejara por las mentes y se manejara por el corazón el mundo fuera diferente. Y con ese corazón contamos hoy. Voy a cometer una infidencia, voy a contar algo que pasó hace instantes. Espinosa Paz dice, estoy un poco nervioso, no me pregunten muchas cosas y digo yo, me pregunto como una persona con tantos discos de oro, con tantos premios lauros, que ha estado en ceremonias y en alfombra roja famosísimas, ¿cómo se pone nervioso? No, es que es parte del show, ¿no? Ponerte nervioso, porque cada programa es nuevo, cada cosa es diferente, cada presentación es diferente, cada escenario es diferente y cada escenario tiene su sorpresa, su magia, su ese algo que te hace ponerte nervioso, ¿no? Y este público, ¿cómo es Espinosa? Yo no me quiero ir de Bolivia, yo estoy, no me quiero ir, me tengo que ir porque tengo compromisos, tengo que trabajar, pero yo no me quiero ir, yo quería que si podían ustedes darme a alguien aquí en su casa, un cuarto. En su casa, Espinosa Paz, los chicos en la academia le quieren donar la comida, la cama, todo ya, levantaron las manos todas. Yo puedo hacer comida, puedo trapear, barrer, limpiar. Unos tacos mexicanos le puede hacer a los chicos, bien, entonces sí, Espinosa Paz va a compartir lugar con un jurado, puede pasar, por favor, al entrado para estar con ellos, ¡qué comienzo de lujo, Anabel!